Hola, chicos. Una maravillosa vida para todos. Esta noche es una noche después de un día de tomar conciencia. ¿Qué quiere decir de tomar conciencia? Los seres humanos no controlamos nuestros pensamientos, no controlamos nuestras palabras, muchas veces no controlamos nuestras acciones porque no manejamos inteligencia emocional. Y el día de hoy el trabajo era realmente empezar a alejar. Ese era el reto de nuestro día, alejar. ¿Alejar qué? Alejar los pensamientos negativos. No quiere decir pelear con ellos. La gente siempre piensa que alejar los pensamientos negativos es pararse todo el día y decir, no va a pensar negativamente, no va a pensar negativamente, no va a pensar negativamente y realmente esa no es la historia. La historia real es cada vez que hay un pensamiento negativo, simplemente yo tomar conciencia de él, agradecer porque simplemente mi inconsciente me está diciendo algo e inmediatamente empezar a pensar exactamente lo contrario de lo que estoy pensando y agradecer, nada más. No es pelear con ellos. La gente pelea y no hay que pelear. Hay que cancelarlos. ¿Cómo se cancelan? Simplemente imagínate un sello de cancelado que entra en tu cerebro y cuando entra dices cancelado. Simplemente es eso nada más. Obviamente cancelar nuestras palabras, empezar a cuidar lo que decimos. Yo siempre les he dicho a ustedes que si uno conecta la cabeza, la boca y el corazón, la vida cambia y te conectas con la felicidad. Y eso realmente es tu trabajo, empezar a conectar estas tres cosas en tu vida. Tu cabeza, tu boca y tu corazón. Por eso piensa antes de hablar, pasa saliva, cuenta hasta 10, antes de pronunciar una palabra que pueda hacerle daño a alguien, que pueda alejarte de la felicidad, de las cosas buenas, de la paz interior y de todo eso. Y obviamente ese alejar incluye alejar a todas las personas negativas, esas personas tóxicas que nos hacen daño. Cuando los seres humanos entramos en la historia de nuestra vida, cuando los seres humanos entramos a tomar conciencia real, ya no permitimos que hayan personas que nos dañen, personas que afecten nuestra vida, personas que nos hagan daño porque sí. Esto se llama empezar a depender de uno mismo. Por eso es tan importante aprender a hacerlo. Por eso es tan importante empezar a movernos de una manera diferente. Por eso esta noche, cuando cierres tus ojos o mañana, cuando abras tus ojos o en el curso del día, date un minuto simplemente para cerrar los ojos y decirte, yo soy el dueño de mi vida. Yo decido por voluntad propia, desde total conciencia, alejarme de aquellas cosas o aquellas personas que dañen mi vida y que afecten mi felicidad. Y te vas a dar cuenta cómo tu historia realmente comienza a cambiar. Eso es parte del proceso. Como ven, mi gato es amante al reto, indiscutiblemente. Donde yo me haga, él tiene que estar aquí, al lado de nosotros. Por algo será. Los quiero mucho, que tengan una maravillosa noche, un feliz día, una maravillosa vida. Y sobre todo recuerden, ser feliz es una elección, es una decisión personal, solo depende de ti. Así que, pórtate feliz. Buenas noches, un beso para todos.